Arrancamos hace dos semanas, arrancó el torneo lo que es inferiores, con una nueva modalidad que este año se incorporaron los más chiquititos, que son los llamados cebollitas. La verdad que tuvimos una jornada muy larga, la primera nos tocó de local, arrancando a las 11 de la mañana y terminando alrededor de las 7 de la tarde. La verdad que esta nueva modalidad está buenísimo, incorporar a los chiquitos a jugar, a incentivarlos a que vengan al club, a jugar, a divertirse. La verdad que es algo muy lindo para todos, porque la verdad que tenerlos en el club es algo hermoso. Lo que respecta a inferiores, también un nuevo año, muchísimos chicos, lo que es octava y séptima división, como habíamos hablado anteriormente. Tenemos una cantidad aproximada de 35, 40 chicos, un montón. Lo que es la categoría más grande, que recién terminamos de entrenar acá, también tenemos un gran número, arriba de 20 jugadores por categoría. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos por la cantidad de jugadores y de chicos que vienen a nuestro club. Y bueno, nosotros tratamos siempre de brindarles lo mejor. Bueno, acá, yo creo que lo he dicho en varios lados, Fabián El Chori ha dejado un legado muy grande de lo que representa Belgrano. Es un club muy pegadizo, que apenas llegás te enamoras. No sé qué es lo que tiene, no lo sé, porque sinceramente no lo sé, pero te enamoras de lo que es el club. Los chicos, la verdad que un sentimiento enorme tienen, si vos lo ves, en la cancha, cuando en la primera sala de la cancha siempre hay 30, 40 chicos que quieren entrar con los jugadores. Y la verdad que es eso, nosotros tratamos de seguir ese legado, sobre todo con gente del club que está trabajando. Tratamos de seguir ese legado y creo que, bueno, estamos por el buen camino. Lo que respecta a las categorías más chicos, lo principal, no solamente los más chicos, sino todos. Porque son grandes, los más grandes, no dejan de ser chicos, es lo que siempre digo. Y como punto principal tiene que ser la diversión. Porque yo les comento a los chicos, después, bueno, uno tiene la suerte de estar en primera y después viene lo más bravo, lo más jodido, donde ya no es tanto diversión, sino es, hay obligaciones, ya empiezan a jugar otras cosas, los sentimientos, y creo que la diversión pasa para otro lado, en segundo plano. Entonces yo siempre lo que les digo como factor fundamental es la diversión. Desde el más chico hasta el más grande es la diversión, porque después, bueno, como te digo, la cosa se empieza a poner un poco más bravo. Lo que es lo más chiquito, lo principal es eso. Y después, cosas básicas del fútbol, como controlar una pelota, dar un pase, las cosas básicas. Después, bueno, con las categorías más grandes, sí, ya uno empieza a seguir no solamente lo que es ellos, sino también seguir las líneas de las categorías mayores, porque lo que apuntamos es eso, a que los chicos crezcan tanto en lo individual, también como en lo grupal, para que apunten a llegar a las categorías mayores de nuestro club, o bien estar preparados para ir a cualquier otra prueba. Y bueno, ya empiezan a aparecer otras cosas nuevas, que la verdad que los chicos están muy bien. Movimientos dentro de la cancha, como has visto vos dando indicaciones, que los chicos lo están haciendo bárbaro, y estamos muy contentos por eso. Pero bueno, la metodología de trabajo es esa, como punto de partida la diversión, y siempre respetando cada tiempo de cada chico. ¿Cómo fue el arranque en la Liga Totorense, hablando de lo que son las inferiores? Cuanto al resultado, bien, bien. Nosotros, en lo que es de séptima división para abajo, no competimos. Como tenemos un gran número de chicos, los llevamos a todos a jugar. Tenemos que rotar, obviamente, porque solamente podemos llevar 18. No competimos, nos basamos en otras cosas. Como te decía, la diversión de los chicos, en el aprendizaje, que partido tras partido sumen minutos, y eso es lo más importante, porque bueno, es así como se van haciendo, como se van desarrollando, y lo que es las categorías mayores, y ahí sí empezamos a buscar un poco más de resultado, pero sin descuidar lo que es la diversión y lo que es el aprendizaje de los chicos. Siempre buscando resultado, pero con un objetivo. Bueno, estamos todos los días acá, la verdad que está bastante dividido. Lunes, jueves y viernes, tiene lugar lo que es novena, octava, séptima división. Martes, miércoles y jueves, tiene lugar lo que es sexta y quinta. Y los martes y los viernes, lo que es la cebollita. Esos son nuestros horarios. Y bueno, ahora estamos entrenando acá en el playón comunal, que bueno, está bárbaro para entrenar, así que nosotros lo aprovechamos, porque no tenemos un predio dentro del club para poder entrenar, que no sea la cancha, entonces la cancha la cuidamos. Entonces venimos acá y una vez por semana, siempre que no llueve obviamente, vamos a hacer fútbol a la cancha.